Queridos jóvenes, aquí en este sagradio está Jesús, está el Señor, el mismo que llamó a San Rafael, el mismo que un día también me llamó a mí y el mismo que probablemente te esté tocando el corazón y te esté llamando a ti. Te invitamos a la semana de discernimiento vocacional del 23 al 29 de julio. Ánimo.